Arrancamos con el momento cuando captamos a Shakira en esta dulce visita a una heladería de la Ciudad del Sol, aunque nada del dulce tuvo el regaño que la cantante le dio a su hijo mayor, Milan, por no portarse bien. Por otro lado, horas después vimos la camioneta de Anuel y ahora sabemos que seguramente ambos cantantes estaban preparando su tema Me Gusta, que vio la luz en enero de este año. Y pasemos al instante que protagonizó Luis Miguel, paseando de la mano con esta hermosa rubia venezolana de vestido de lentejuelas y llamada de Cire Ortiz. En ese entonces, seguro que le estaba contando de los planes de su exitosa serie, que todavía no se había estrenado, y sobre cómo se escabulló de la justicia para que no le embargaran su famoso Rolls Royce, en el que también lo captamos en exclusiva. Al igual que el paparazzi que conseguimos cuando cachamos de nuevo a la pareja, cenando con el hermano del Sol de México, Alejandro Bastevi. Por otro lado, la gaviota, su hija Sofía Castro y unas amigas nos dejaron con el ojo cuadrado de compras en uno de los lugares más exclusivos del planeta, Beverly Hills. Allí tuvieron tiempo para visitar las tiendas de algunas de las firmas de moda más caras, y luego salir a cenar. Unas imágenes exclusivas de Suelta a la Sopa, que le trajeron muchas críticas a la que en ese entonces era la primera dama de México, especialmente porque venía del enorme escándalo causado por su famosa Casa Blanca, que le costó casi 5 millones de dólares. También fuimos los primeros en dar con el paradero de Pablo Lyle. Después de que fuera acusado de homicidio involuntario, el actor salía junto a su familia de un restaurante de Miami. Sin embargo, Pablo Lyle, que a día de hoy todavía se encuentra a la espera de juicio, no quiso hablar con nosotros. Pablo, ¿qué significan estos momentos para ti compartiendo con tu familia? ¿Cómo te sientes después de tanto tiempo sin poderlo hacer o hacerlo ahora? ¿Te encuentras optimista, Pablo? ¿Y qué nos dicen de nuestro tercer lugar en el podio, cuando destapamos el segundo embarazo de Ana Kurnikova, la pareja de Enrique Iglesias? En su primer parto dio a luz a los gemelos Lucy y Nicolás en completo secreto. Pero en esta segunda vez, Suelta a la Sopa descubrimos en Exclusiva Mundial, que la pareja había encargado un nuevo pedido a la cigüeña mediante estas imágenes donde se aprecia claramente la barriga del extenista que paseaba por su exclusivo barrio de Miami. Pero volvamos a la actualidad, porque estas fueron las imágenes que causaron el mayor de los impactos, cuando cachamos a Chiquis Rivera besándose con su supuesto nuevo novio, Mr. Tempo, todavía estando casada con Lorenzo Méndez. No obstante, la hija de la diva de la banda ya se había separado físicamente de su esposo un mes antes de lo sucedido. Pero no podemos olvidar nuestros exclusivos videos paparazzi del momento en que Chiquis salía de su hotel camino a la iglesia para jurarle amor eterno al ex vocalista del original Van de Limón, ni tampoco el momento en el que cachamos a Lorenzo saltando la valla de la casa de Chiquis porque nadie le quería abrir. Y sin duda, este es nuestro número uno, aquel que le dio la vuelta al mundo debido a la importancia de la noticia que se reveló gracias al equipo paparazzi de Suelta a la Sopa. Nada más y nada menos que la historia de amor que hoy en día todavía continúa entre Shawn Méndez y Camila Cabello. Sorprendimos a dos de los cantantes más famosos del globo terráqueo abrazándose y dándose cariñitos cuando todavía nadie sabía de su relación. Obviamente, cuando les abordamos, los tortolitos huyeron sin pensarlo dos veces. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.